El éxito más reciente que trae mucho sabor Y la Martona lo baila, vente Martona, aquí mira Señoras y señores, llegó la Martona El éxito más reciente Con todo y retoño ¡Vámonos! Y esto va, vamos con flor ¡Atrigera! ¡Vámonos! Un día conocí una chica Una chica muy bienvenida Y después de unas cervecitas Me dijeron que también se va Entonces, señores, ¿dónde está? Si tú no has comido tanto Si tú no has comido tanto ¿Quién es que comer? ¿Quién es que comer? Que con esta bolita Y cómate también Te pone mañonesa y mostaza también La cosa importante no vayas a olvidar La cosa importante no vayas a olvidar No se te olvide la salsa huichón No se te olvide la salsa huichón No se te olvide la salsa huichón El guacamón y también el capillón No se te olvide la salsa huichón No se te olvide la salsa huichón No se te olvide la salsa huichón El guacamón y también el cuinón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte los aplausos para Martona!